No me agilitas los permisos. ¿Seguro era yo? Sí. Claro que era ello. Cómo olvidar ese tinte barato, esas uñas vulgares y ese hocico rojo. Permiso, buenas tardes. Soy Gaby. Vengo a dejarle nuevamente la solicitud, ya que llené dos estando la tercera, para ver si en esta ocasión, si me ayudan, por favor. Ah, sí, sí, sí. Ahorita, ahorita, solo déjeme pintarme las uñas. Es que no alcancé a irme al manicure, usted lo tendrá. Ay, no, pues, disculpara. Le voy a interrumpir su tiempo de spa. Ah, no, no se preocupe. Disculpen, es que no pude hacerme las acrílicas, ¿se entenderá? A ver. ¡Qué ajo! A ver, es la hora del alborso. Tengo hambre, muchísima hambre. Pero estoy aquí desde las 7 de la mañana. Ya van a ser las 12. Pero debe esperar, debe esperar, sí. Claro, yo tengo la paciencia comprada para ella. Ay, de verdad, no me puedo hacer. No, no puedo hacer. Ay, tengo un montón de solicitudes. Enero, febrero, la suya la voy a poner acá ya. No, no, no lo puedo dejar ahí. Pero es que es la tercera vez en este año. Yo necesito ya que me ayude con esos permisos. Usted no tiene privilegios. Aquí hay muchas más personas que están esperando que les atiendan. Así que si es que desea que le atienda, tiene que aguantarse. Privilegios. Es que habla de privilegios, otra cosa que es una vaga. Es que tengo un montón de papeles. Miren, miren, miren. No he alcanzado a entregar a gerencia. Pues ni siquiera he tenido tiempo de quitarme los labios. Es que yo soy bien trabajadora. No como ustedes. ¿Qué le pasa? Ay, no. No puedo hacer. Ay, no. Siempre es así, lo mismo. No se queda viendo cómo se queda ahí. Ya no sé, parece. Parece. Es cinco dólares nomás. También se lo vio. Pura. Pura. Sí, le queda lindo ese labial. Sí, lo que me trajimos de las Europas. Usted ya sabe. Pero al menos denme, no sé, un tiempo que el tiempo que yo tengo que esperar. Lo que pasa es que ya es la tercera vez que hago esa solicitud. No puedo estar viendo acá cada momento. Ay, sí. Como le dije, tiene que esperar, sí. Espérate, justo me está buscando ya. Y no podía faltar la típica llamada del mozo. ¿Ocupada yo? No, 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 no. Yo no estoy ocupada. Como te dije, podemos irnos a almorzar. Ah, ¿sabes qué? Mi amorcito, después hablamos. Después nos vamos porque voy a salir una lámpara. ¿Sí te parece? Sí, sí, no tengo nada que hacer. Ya, ya, chao. Besos. A ver, ¿en qué estábamos? ¿En qué? ¿Cómo que en qué? O sea, yo al final, ¿qué hago? ¿Cuánto espero? Ah, ¿de quién, de quién? ¿Usted qué quería hacer? No, no, no puedo repetir qué quería hacer. La solicitud, los permisos que necesito. Y se me mandó tres veces a sacar lo mismo y lo mismo. Pero no me agilita sus permisos. ¿Segura era yo? Sí. Claro que era ella. ¿Cómo olvidar ese tinte barato? Esas uñas, vulgares y ese hocico rojo. Sí, es usted. Claramente recuerdo ese bello rostro. Ay, qué lindo que lo notó. Es que no sabe yo cuánto tiempo utilizo esos productos coreanos. Este día y noche los utilizo para quedar hermosa. Sí, sí, no. Le están haciendo efecto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno. La única que no notó. A ver, a ver, estábamos eso de esos dos. Sí, revísenle, por favor. Es que necesito agilitar esos permisos. Ya, no puedo. Llevo dos. Ya, con eso, con el cuarto mes. Es la tercera solicitud. Sí, algunos vienen hasta la cuarta, la quinta. Y yo, como les afiéndole, soy dos y rapidísimo, ¿verdad? Agilítenme, que eso, por fácil. Juan, Juan, ve, ese otro día te vi con esa. Sí, con... ¿Y a mí qué me importa la vida de Juan? Ja, ya, dejé que ya pesarme te lo hicimos con tus compañeros. ¡Raz, qué ineficiencia! Tranqui, ya no le voy a decir nada a tu esposa. Ay, mire, es que le engañé a la esposa, ya sabía, ya sabía, ay, sí, entiendo, entiendo, por favor, ayúdenme con eso, en realidad solamente es la firma, o sea, necesito la firma de la autorización para yo poder presentar Tiene toda la razón, sí, sí, solamente es la firma de Fer, es que lo que pasa es que aquí todos, todos, todos se roban de mí, pues ya se lo imaginan, mujer empoderada como toda la envidia No tengo esfer, yo sí creo que tengo un esfer, sí, yo sí tengo un esfer, déjenme buscar Ay, mire, 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 no, 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 ¿sabe qué? Justo ya ha sido la hora de almuerzo y como aquí no me pagan las horas extras, mejor la voy a dejar aquí, como visto, ya pendiente ¿Sabe qué? Le voy a dar turno, si quiere esperar, espera ya, forma nuevamente la fila, coge un turno, espera, o caso contrario A ver, ¿para cuándo tengo una cita? Creo que para el mes que viene, ¿le parece? O si quiere algo, fila, fila otra vez, solo atendemos hasta las cuatro Ah, no, yo hoy me voy a las tres, así que sin desesperar, si no, la ajendo para el próximo mes Ay, no, pero mira, si solamente es una firmita, ayúdenme, coge Es que esa firmita a mí no me pagan, eso quiero que me entienda, ¿sí? Bueno, me voy a dar almuerzo, ¡vamos, Juan! Por Martina, por favor Renuda esta ¿Qué me voy a hacer? A mí que me mandan a hacer estos trámites con estas muy eficientes tareas de guapo Un nido de incompetentes ¡Vamos! ¡Gracias!